Que buena suerte he tenido al conocerte, más aún que te hayas creado de mí Te jugaste el todo a nada al quererme, pero te juro que no te vas a arrepentir Nada se compara contigo, las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti, tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita, nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso, ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso, es así De lo vivido, nada se compara contigo Y no te miento, cuando digo que te amo Que yo sin ti, no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo, las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti, tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Y eres la tentación más exquisita Y nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso, no tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso, es así De lo vivido, nada se compara contigo ¡Suscríbete al canal!